Muchas veces te fallé, tus llamadas ignoré, la puerta de mi alma cerré a ti Y tú lo hacías por amor y no recapacité Tu misericordia, como no la pude ver Cómo es posible que tú me ames tanto, si yo te fallo, si yo te fallo Cómo es posible que tú me ames tanto, si yo te fallo, si yo te fallo Dime, 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 dime Tengo mil defectos y aún así tú te desbordas, de amor eres el único que soportas Mi humanidad y fuera otro me corta, pa' no saber de mí, pero que mi vida te importa Realmente estoy consciente, que fui rebelde, impotente, demente, cuando rompale tu amor fue más que suficiente Fue como un besito en la frente Y es que tú, tan solo tú, mi cura, mi guía, eres mi salida, tu amor me trastornó Y es que tú, tan solo tú, me curas la herida, me das la salida, tu amor me trastornó Cómo es posible que tú me ames tanto, si yo te fallo, si yo te fallo, es que yo te fallo Cómo es posible que tú me ames tanto, si yo te fallo, es que yo te fallo Dime cómo, dime, 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 dime Mis pecados fueron rojos, rojos como el carmesí Me limpiaste con tu sangre, ya no soy quien antes fui Tú no viste mi imperfección, tú miraste mi corazón Tú me levantas cuando caigo, me perdonas cuando te fallo Y aún me dices que tú me amas, amas todas mis faltas, tú las perdonas Y cuando huyo sales a buscarme, cuando me equivoco no vienes a juzgarme Cómo es posible que tú me ames tanto, si yo te fallo, si yo te fallo Cómo es posible que tú me ames tanto, si yo te fallo, si yo te fallo Dime, 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 dime Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión Gracias por estar sintonizando este bello programa Les presento a nuestro invitado Él está en el país de Santo Domingo Por la vía de Skype, el bello salmista Ismael Telfor Bienvenido Ismael, gracias por estar con nosotros Muchas, muchas bendiciones Gracias a ustedes por darme nuevamente la oportunidad de estar compartiendo con ustedes Este es un hermoso momento donde está sucediendo muchas cosas lindas A pesar de todo lo que ha pasado con esta pandemia Y le doy gloria a Dios por estar aquí Bueno, para nosotros es un privilegio tenerte en el programa Hay cosas lindas como acabas de comentar Háblanos de los inicios de nueva música Vamos a estar entrando en otros temas Pero la música es primordial Porque hay un tema que estamos promocionando en estos momentos Cuéntanos Bueno, luego de haber tenido tanto tiempo Porque realmente tuve un tiempo de pausa Donde estaba siendo procesado Donde Dios estaba tratando conmigo Donde, o sea, yo saqué un álbum en el 2017 Y luego de ese álbum en lo que saqué Algunas, dos o tres canciones hasta ahora Hasta el 2020 Al 2019 y 2020 Que me empecé a activar Full de nuevo con la música Y para mí es una victoria Porque yo sé que ese proceso había sido difícil Era difícil para mí Y me había desenfocado totalmente De lo que era la visión y del propósito de lo que Dios tenía conmigo Y gracias a Dios su misericordia me alcanzó Y poder obedecer el llamado Porque nosotros como jóvenes y como ministros Llega un momento donde pasamos por el proceso que realmente son difíciles Donde a veces nos decepcionamos por muchas cosas que pasan Y nada que tenga que ver con la iglesia Y no era algo personal Era una batalla personal que tenía en ese entonces Pero Dios se ha encargado de poner cada pieza en su lugar Lo que estaba en desorden Lo que puso en orden Y ahora estamos de nuevo Creyendo más que nunca en lo que Dios va a hacer Y con muchas expectativas Ismael El proceso tuyo no tuvo que ver con la música Sino tuvo que ver contigo en lo personal ¿Pudiste superarlos en estos momentos? Sí, realmente debo decir que sí Bueno, la pandemia Esta situación que acaba de suceder Está sucediendo actualmente Terminó de aclarar lo que estaba en mi ministerio Compuso en mi vida personal Lo que pasa es que he tenido una lucha en mi interior Yo de por sí A veces me ven que brinco mucho Que bailo mucho Pero en mi vida personal Yo soy muy, muy digno Muy tímido Y le tengo a veces miedo como a atreverme A hacer muchas cosas Que es necesario porque la fe sin obra es muerta Y si yo estoy buscando lo sobrenatural de Dios en mi vida Si estoy buscando que se manifieste Dios en mi vida De una forma sobrenatural Yo tengo que buscarlo de una forma sobrenatural Y tengo que provocar ese sobrenatural Yo siendo una persona que no tenía ese pensamiento No tenía ese Quería ver lo sobrenatural de Dios sin hacer nada Comencé a prepararme en mi vida Comenzaba a buscarle Dios Eso que necesitaba Señor guíame, ayúdame a lograr tal cosa Y yo comenzó a poner en orden Porque llegaba un momento donde me decepcionaba Porque me veía tanto tiempo Haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Ese proceso tardó más de dos años Me veía todo ese tiempo haciendo lo mismo Y llegó un tiempo como que me estaba enfriando Estaba enfriando Y de verdad que me desenfoqué Entonces estaba pasando un proceso con una relación que tenía Una pareja que tenía en ese entonces Y eso, como ella no tenía, por ejemplo La visión de lograr algo ministerialmente O de crecer espiritualmente Hizo que yo también me volviera hacia ella No sé si me entiendo Entonces ese tipo de cosas fueron las que llevaron A que yo comenzara a apartarme No de los caminos de Dios Sino apartarme de lo que era la esencia De lo que es Ismael Terco De lo que es el ministerio Claro, y eso les pasa, Ismael A muchos jóvenes Donde encuentran una pareja Pero la pareja en sí No tiene esa intimidad con Dios No entiende muchas cosas de Dios Entonces viven en un mundo muy natural Y cuando tienes una persona así Que tú empiezas a tener una relación con esa persona Pues esa persona tú la tratas de complacer La tratas de tratar bien Pero no te das cuenta en el momento Gracias a Dios Que ya Dios te trajo a los pies nuevamente Pero eso sucede porque imagínate Son personas que no están alineadas En los caminos del Señor Como estás tú Como está tu familia Pero gloria a Dios Que tienes tus padres Que oran por ti Amén Sí Ellos son un parte fundamental De todo lo que ha pasado en mi vida Porque he tenido un padre y una madre Que no paran de orar Y yo siempre tan incesantemente Orando por mi vida Pero a pesar de que ellos mantuvieron De verdad que yo admiro a mis padres Porque ellos tuvieron una forma de tratar esa situación Que yo sé que muchos padres se hubieran desesperado Muchos padres también hubieran tirado la toalla Y ahí hubieran dejado que mi vida fuera sin rumbo Y ahí es cuando entra la misericordia de Dios Y la gracia inmerecida Porque ahí es cuando Dios empieza a tratar conmigo A mi corazón Me abre los ojos Quita esa venda de mis ojos Claro A pesar de todo De todo lo que estaba pasando en mi vida Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal Pero en mi corazón yo sabía en el fondo Aunque yo aparentaba que lo que iba bien En mi corazón yo sabía que algo andaba muy mal Y en mi vida yo le podía escoger Que si era yo que estaba mal Que tratara de cambiar mi vida Tratara de cambiar mi corazón Que si mi corazón estaba duro Que lo ablandara Porque yo necesitaba un cambio Yo necesitaba darle la paz a mis padres Yo necesitaba ofrecer a mi familia Necesitaba avanzar Necesitaba crecer Y yo sé Que con mi propia fuerza No iba a poder hacerlo Yo me humillé Delante de la presencia del Señor Y dije Señor si es necesario Para que tú Para que tú hagas un cambio en mi vida Que yo tenga que soltar todo Que yo tenga que dejar todo Lo voy a dejar Y así mismo lo hice Abandoné esa relación que tenía Me puse mi mirada en Jesús Y inmediatamente comencé Comencé a hacer eso Entonces Dios comenzó a tratar conmigo Entonces yo Señor yo no quiero ser El Ismael del Fuerza del 2017 Yo quiero Yo quiero ver algo más Yo quiero crecer espiritualmente Yo quiero tener un encuentro contigo Que cambie mi vida totalmente Y ahí es donde El Señor empieza a tratar conmigo Todo cumplí Inmediatamente Obedecí Y dejé todo aquello Que me hacía apartarme De la presencia de Dios Inmediatamente Todo comenzó a cambiar Todo en mi familia Comenzó a cambiar Dios comenzó Y cambió Mi círculo de personas Que estaban a mi alrededor Inmediatamente Comenzó a cambiar El círculo de personas Que habían a mi alrededor Me devolvió El ministerio Esa pasión Por mi ministerio Por las almas Esa pasión Por las vidas Por aquellos jóvenes Que necesitaban una palabra Ahí fue donde yo me di cuenta Que todo eso Que yo había pasado No era casualidad Todo eso Yo lo había pasado Porque así Al igual que yo Hay muchos jóvenes Que se encuentran En esa situación Y necesitan un consejo Y todo ese aprendizaje Y todo ese proceso Que yo pasé Es para yo ser Darlo Como testimonio Y poder ayudar A muchos de los jóvenes Que se encuentran En una situación Como la que yo estaba Como es posible Es el tema Que vamos a traer A conversación Tuvo mucho que ver En medio de ese cambio En medio de ese proceso Gloria a Dios Hoy es un testimonio Hoy le estás hablando A través de este programa A los jóvenes Estás tocando los corazones Están viendo ellos también A donde tú estuviste A donde tú estuviste A lo mejor ellos están Que bueno Que tú puedes ser ahora Un ejemplo Una forma de ellos saber Que es necesario Ir a los pies de Cristo De volver a entrar En esa comunión con Dios Para que ellos también Puedan ser llevados A través de la voluntad De Dios Para sus vidas Amén Así es Así es Y de ahí Es que nace La canción Como es posible Ya cuando Cuando presenté La canción A Jay Khalil Ya yo estaba Con mi esposa Ya éramos Estamos a punto de casarnos Eso fue el año pasado Y le mostré la canción Y le dije Hermano Esto es lo que tengo Esto es una propuesta Con el motivo De que los jóvenes Que han sentido Que a veces Han pecado tanto Y han fallado tanto Que sienten Que sus pecados Son tanto Que no merecen El perdón de Dios Para que ellos Sepan Y entiendan Que aunque Sus pecados Han rojo Como el carmen Sí Dios lo hará blanco Y Dios los perdona Y Dios lo va a restaurar Así como lo hizo con él Y como lo ha hecho conmigo De ahí es que nace Esa canción Y estás ahora Por lanzar Otro tema Cuéntanos De esa novedad Sí Yo realmente Cada una de las canciones Que hago Siempre La mayoría Son vivencias Que he tenido Y esta que Que voy a estrenar Ahora Se llama Escribe mi historia De nuevo El Señor Y pidiéndole al Señor Que sabemos Que hemos perdido El rumbo Que hemos estado Por el mundo Haciendo un montón De cosas Pero hay aquí Me humillo Llévame de tus manos Señor Esas son Parafraseando Las letras Que dice La canción nueva Y pidiéndole al Señor Que escriba Nuestra historia De nuevo Y yo declaro En el nombre Poderoso De Jesús Que todos los jóvenes Que me están Escuchando Ahora mismo Así mismo Como el Señor Escribió mi historia De nuevo Así como el Señor Limpió mis pecados Así como el Señor Me restauró Y devolvió Mi ministerio Me entregó Una hermosa familia Una esposa Ahora un bebé Que viene de camino A sí mismo Dios lo va a hacer Con ustedes En el nombre de Jesús Somos la sal Es otro de tus temas ¿Cómo que este tema Llegó a tu vida Y por qué? Bueno Somos la sal Era el motivo Por el cual Escribí esa canción Junto a mi hermano Anderbock Era algo que Que desde hace mucho Lo teníamos planificado Pero no se había Concretado Y es que Queríamos Hacer un tema Una canción Que para los jóvenes Con el ritmo Que tiene Que yo lo digo En la canción Que les repetimos La fórmula O sea Porque dice Somos la sal Y todos tienen Que probarla Y les repetimos La fórmula Y me refiero Al ritmo Porque es el ritmo Que normalmente Se utiliza Que a los jóvenes Les gusta Pero para llevar La palabra de Dios Mi hermano Me ayudó A producir Es el producto De la mayoría De mis canciones Que he estado lanzando Estos últimos meses Y gracias A la ayuda De Anderbock En la composición Pudimos lograr Que somos la sal Sea Lo que ha sido Estás trabajando Con MDG Producciones Si estoy trabajando Con MDG Ellos son los que Se han encargado De hacer que Nuestro ministerio Se levante En lo que son Las redes sociales Me han dado Apoyo Desde que Fui a Argentina Yo creo que En el 2016 Yo creo Que fue donde Los conocí Cuando eso Solamente Era una productora De eventos Y ya En este año 2019 Y 2020 Es que Se han encargado De todo lo que son Nuestra plataforma Digital Y lo que es Nuestra imagen Ismael ¿Qué sueños Tienes en la música? Sé que en lo personal Y en lo familiar Se te están dando Muchos sueños lindos Pero en la música Bueno Mis sueños Con la música Es De verdad Que Rompa la barrera La música Cristiana Ha sido sectorizada Porque solamente El público La hacemos Queriendo ganar Almas Pero Normalmente Los que La consumen Son solamente Cristianos Y Se va expandiendo Pero Muy poco A lo que es La juventud A lo que Queremos llevar El mensaje Mi sueño Es que Ser parte Del cumplimiento De Dios Donde dice Que la palabra Va a ser Predicada En toda nación Y en cada Lugar del mundo Y que Mejor instrumento Que la música Que la música Es como Un eco Que Tú la publicas Hoy en YouTube En tu casa Desde República Dominicana Y de repente Y de repente Cuando tiene 50 mil Son 50 mil Personas Que le dieron A play De su casa Y se vuelve Un eco No sé No sé si me No sé si me Entiendo Yo quisiera Que Ser parte Del cumplimiento De Dios En la tierra Haciendo que Mi música Se expanda El mensaje Llegue Hasta Lo más lejos Con más Es remoto De la tierra Bueno Te vamos a ayudar Con eso A través de OVM Radio OVM TV Que llegamos A muchos lugares Del planeta tierra Y le damos Gracias a Dios Por eso Porque ustedes Pueden llevar Su música A esos tantos lugares Y es más Ese sueño Se te está cumpliendo Porque realmente Tu música Está alcanzando Muchas vidas A través del mundo Ahora Yo quisiera Preguntarte Que proyectos Aparte de todo Lo que estamos Hablando de la música Que proyectos Tienes ahora Para el 2021 Tienes proyectos De viajar O tienes proyectos De otros Canciones Otras producciones Si Yo estoy Planificando Lanzar Mi segundo álbum Para el año Que viene Si Dios Me lo permite Lo que fuera De la música Mi esposa Y yo Nos estamos Preparando Para Nosotros Queremos Poner Nuestro negocio De farmacia De farmacéutica Y Esas son Una de las cosas Que tenemos Nos hubiera gustado Tenerlo Antes de que El bebé naciera Pero la pandemia Ha atrasado Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Pero Para el año Que viene Yo espero Que Que podamos Avanzar Esos proyectos Que son El álbum La música Vienen muchos viajes Si Dios lo permite Vamos a estar En Centroamérica Es posible Que ya se confirme Estar en Argentina Nueva vez Y Y nada Eso por ahora Es lo que Tenemos En mente Tenemos mucha Expectativa En cuanto a tu ministerio ¿Qué mensajes Que ahora estamos Finalizando el programa Les puedes regalar A los jóvenes Que te han estado Escuchando? Bueno A los jóvenes Que me están Escuchando Yo les quiero decir Que No hay No hay una hoja Que caiga De un árbol Que Dios No lo permita Tú estás aquí En este mundo Tú me estás Escuchando ahora Y todo es Con un propósito Muchos en esta vida Nacen para ser Doctores Otros Nacen para ser Mecánicos Otros Para Para manejar Aviones O ser policía Cada quien Ejerce su función Pero en cada función Para la cual nacimos a ser Dios nos da la oportunidad De llevar su palabra De hacerlo con excelencia Que nosotros Seamos ejemplo Para poder Ser ejemplo Para otros Para nosotros Ser influencia Y yo quiero Invitar a cada uno De los jóvenes Que 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 me está Escuchando Que Que no ponga Su propósito En la vida En vano Sino que deje Una huella En cada uno De los corazones Que Dios le permite Tener la oportunidad De tenerlo cerca Y que hable De su palabra Y hable Y predique Por testimonio Porque hay muchos jóvenes Que dicen No, pero yo no sé Qué decir Tu testimonio Inmediatamente Tú le dices A esa persona Dios hizo en mí Esto Yo antes era esto Y hoy soy esto Y si yo estoy aquí Es por la gracia Y el favor de Dios Entonces tú estás Predicando por tu testimonio Y va a ser Transformados A través de ti Ismael No podemos dejar afuera Mi refugio Antes de despedir El programa Bueno Mi refugio Es una canción Que realmente Pertenecía a un proyecto Que estaba haciendo Con un compañero En ese entonces Y realmente Era una versión Totalmente diferente La canción Ni siquiera Era movida Era lenta Y era Y se convirtió En una adoración Que es pidiéndole Al Señor Que haga con Nuestro refugio Sea en sus brazos Que nos enseña A correr a Él A uno de los momentos Más difíciles Entonces Esa canción Nace De esa oración Porque la mayoría De esas canciones Son oraciones Que se convierten En canción Para que cada Que él Que lo escuche Se identifique Y pueda adorar A Dios Pueda encontrarse Con Dios A través de ella Qué lindo Apreciar tu ministerio Como ha crecido Como ha ensanchado Aunque hayas pasado Esos procesos Pero son parte De hacerte fuerte De tener también Un testimonio Que pueda llegar A los jóvenes Para que los jóvenes También cambien El rumbo De su vida Y se guíen Por la palabra De Dios Por el llamado De Dios Y el propósito De Dios Te bendecimos Desde acá Te felicitamos Te esperamos Nueva vez En otra oportunidad Y antes de despedir Quisiera que nos dijeras Cómo podemos Contactarte Y también Cómo accesar Tu música En las redes sociales Bueno Yo aparezco En todas las redes sociales Como Ismael Telford Normalmente Siempre me preguntan Que si son Facebook Pero realmente no Realmente lo tengo enlazado Pero me pueden Contactar Al 809 299 1823 Que es nuestro Número de contacto Y a través De MDG Que ellos Se encargan De todo Lo demás También Les pueden Escribir MDG Group LLC Si no me equivoco En Instagram Me pueden encontrar Como Ismael Telford En Instagram También Muchísimas gracias Ismael También van a poder Conocer más De Ismael Telford A través de OVM Radio OVM TV En nuestra programación Está su bella madre Nancy Amancio Así que la familia Es parte Acá de OVM Radio Los felicito A él A su nueva familia Ahora un bebé En camino Vamos a estar Orando por él Por su familia Y le damos Gracias a Dios Por esta linda Linda familia Que bendice A todos nosotros Gracias por sintonizar Nos vemos En otro programa Trayéndoles también Novedades De nuestro mundo cristiano Para todos ustedes Bye bye Somos la sala La 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 Todos tienen que probar La 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 Les repetimos La fórmula La Para llevar su palabra La la Somos la sala La 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 Todos tienen que probar La 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 Les repetimos La fórmula La Para llevar su palabra La 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 Soy la sal Gravy picante No hay bocina Que no aguante Que tu empaque Tu ánimo levante Y el que está En silla y rueda Se levante Y tienen que entender Que yo hago esta música Pa' predicar Por eso mi mensaje Nunca va a cambiar Por eso mi mensaje Nunca va a cambiar Tienen que entender Tienen que entender Que yo hago esta música Pa' predicar Por eso mi mensaje Nunca va a cambiar Por eso mi mensaje Nunca va a cambiar Dime quién nos parará Si nadie nos detendrá Somos la luz Nada lo cambiará Porque abunda el aceite De mi lámpara Los dominicanos dicen ¿Qué es lo que? Mi gente en Haití Yo usa pase En Argentina ¿Qué pasa? Che Un ritmo spicy Así como Chile Colombia los parceros Están a su merced Los mexicanos Se preguntan Lo que pasa Que quizás Quien está aquí Yo Que quizás Quien está aquí Yo Somos la sala Todos tienen que probar La 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 Le repetimos la fórmula Para llevar su palabra La la Somos la sala Todos tienen que probar La 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 Le repetimos la fórmula Para llevar su palabra La la Somos la sala La la Para llevar su palabra Cristo la sala La la Me ha dado ala Ya puedo volar Música buena Pa' la consola Que hubo parcero Hace re que volar Así cala A mano pela Suena muy piola La rola la la Sé que te mola Y la quiere bailar Andere Pablima Eres sila Voila Traje bendiciones Que retumban Ando con el hombre Que te para de la tumba Zumba El gozo de Cristo Sobreabunda Jesucristo vive Galvan y conocunda Sal y sabor Amor y color Calor de Jesús Pa' curar tu dolor Bendición pa'l mayor Y también pa'l menor González Este mundo Es que sabe mejor Los dominicanos Dicen que lo que Mi gente en Haití Yo usa pase En Argentina Que pasa che O en Más Me dice como Chile En Colombia Los terceros Están a su merced Y los mexicanos Saben como we Que jizas Quien está aquí ya Que jizas Quien está aquí ya Somos la sala La 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 Todos tienen que probarla La 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 Le repetimos la fórmula Para llevar su palabra La la Somos la sala La 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 Todos tienen que probarla La 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 Le repetimos la fórmula Para llevar su palabra La la Lle Somos la sala La 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 Somos la sala La la Will it tell for To try Lle Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Ilen Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión